Y si acaso alguien aún causa pena a tu llaga, escupe, escupe sobre la maldita boca que te besa. Pisa, pisa y merca, pisa, pisa y merca, dame a cara de perro, dame resarpado, dame pisa y dame merca. Pisa, pisa y merca, yo me deseo lo peor, vos, vos, dame. En estos pies me puse a volar, en estos ojos lloré por amor. En este corazón soporté desprecios, en este cuerpo soporté mil enfermedades. En estas manos, en estas manos he contenido el amor. Sobre estos pies aprendí a volar, en este culo soporté mil pijazos, en esta nariz soporté mil gramos. En este cuerpo nací varón, pero chupándote la pija, yo, yo me hice hombre. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de todo, pero todo lo que nace. Ocurre una vez cada tres años. La primera fue un accidente. La segunda lo hice para comprobar que yo podía hacerlo. La segunda, la tercera, la tercera no he de fallar. Yo soy como los gatos y tengo nueve vidas, pero me guardaré una, una más para volver. Porque he de volver de la muerte, he de volver con mi cabello rojo y mi piel, mi piel blanca. Como una pantalla nazi, he de volver, soportando los gusanos en mi cuerpo. Oh, ¿acaso aterro? ¿Acaso aterra mi muerte? Oh, Herr Doctor, Herr Lucifer, Herr Dios. No, Herr Doctor, he de volver de la muerte. Sobre estas piernas sostendré mi propio cadáver. Sí, sí, porque soy como los gatos y he de guardarme una vida más para volver. Pues yo, yo devoro a los hombres como el aire. Hay, hay, un asesino que habita en mi mente. Y cada día planeas cómo borrarte de este mundo. Pero vos venís, me besás y me abrazás. Y arruinas todos mis planes. Mi amor, mi vida, mi vida es una ruina. Y yo, cada noche, voy abandonando. ¿Han oído lobos? ¿Han oído lobos? Los lobos, los lobos rodean mi casa y rasguñan mi puerta. Pero yo, esta noche, he puesto una orquídea junto a la puerta. Porque vendrán Carlos y Elena a través de la nieve, de la noche y del miedo. Pero, esta noche, vendrán a mi casa, Carlos y Elena. Por eso, por eso he puesto una orquídea junto a la puerta. Pero hay lobos, lobos, lobos que rodean mi casa y rasguñan mi puerta. Pero no, no, esta noche, vendrán a mi casa, Carlos y Elena. Yo, yo quería ser mi madre y amar, pero no amarme a mí mismo. Por eso fingí ser joven y pobre. Yo, yo, no podía comprender que acaso un burgués tuviera una sola razón por la cual ser amado. Como amaba mi madre. Lo pequeño y despreciado de mí. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. Sigo siendo joven y pobre y únicamente amo. Amo, amo a los que se parecen a mí. Pues, los burgueses tienen el cuerpo maldito. No. Esta noche acudirás a tres ritos peligrosos. El amor entre hombres, tomar cocaína y escribir poemas. Él se levantará pasado el mediodía y tendrá los labios rotos, los ojos rojos y otro papel enemigo. Le arderán los labios de haber besado tanto. Y sus ojos, sus ojos arderán como colillas de cigarrillos encendidas. Y este poema, este poema no, no representará su llanto. Sí. Missed out. ¡Arderán. ¡Arderán, me pergu�so! ¡Arderán, me pergueme! ¡Arderán, me pergueme! Dios, sálvanos del final inevitable. Esta noche, Marcos Lamour en su performance gótica. En pantalla, hace música, Ludmilla, Killer Drums, yo soy el camino, la verdad y la vida, felices que sean todos los que se alimenten de mí. Gracias. 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 Amén.